Vamos ahora a compartir un poco de la historia de Malvinas, porque estuvo en la ciudad de Galvez Remo Omar Buzón. El piloto de helicóptero participó durante lo que fue la intervención en las Islas Georgia, allí cuando se recuperó parte de la guerra, que esto comenzaba el 2 de abril y esto sucedió el día 3. Estuvo en Galvez invitado por Mario Peruchena, también fue parte de Mario del Ara Bahía Paraíso, ellos eran los dos tripulantes. Nos cuenta un fragmento de la historia, la nota fue muy extensa, fue muy interesante y queremos compartirla, prestarle atención porque la verdad el trabajo que ha realizado Buzón en la isla es para destacar. Yo pertenezco a la Armada, soy un ex aviador naval y en la guerra de Malvinas estuve en el Bahía Paraíso, el buque, el transporte polar que estaba haciendo la campaña antártica, de ahí nos mandaron a recuperar las Islas Georgias del Sur. El 3 de abril fue un combate muy importante, ahí que duró mucho tiempo. Y bueno, a partir de ahí ese buque participó en toda la guerra, se convirtió en un buque hospital, hicimos el rescate del crucero de los náufragos, el crucero general Belgrano, fuimos cuatro veces a Malvinas llevando provisiones, trayendo heridos, personal, y los últimos dos viajes, después que fue la rendición, un buque que tiene capacidad para 300 personas, trajo a 2.500 tripulantes durante una semana aproximadamente, hasta que llegamos al continente. Y fue el buque que más navegó, fue un buque que había sido construido en la Argentina, en el estillero Domel García, salió a navegar en fines del año 81, y a los tres meses escribió su diario de guerra, es una cosa inédita en cualquier marina del mundo, que un buque nuevo de tres meses de antigüedad inscriba su diario de guerra por primera vez. Tuvo una vida muy corta, en el año 89 se hundió en Antártida, tuvo un accidente y se hundió. Y ahí hay un... en el buque había, bueno, Mario, Mario Peruchena, que era concripto en el buque, y es un tipo que tiene una gran iniciativa y un gran cariño por todo lo que representó la marina para él, desde su concripción. Cada puesto, cada persona, cada tripulante del buque, independientemente de la función que tuviera, era excluyente y era necesaria, o sea, el camarero, el de servicios, el mecánico que cargaba combustible, el piloto de helicóptero, todos, porque si fallaba uno, fallaba el equipo. Entonces, no importaba la función que tuviera, importaba que... A veces, por el tema del combate y los tiros, los pilotos que resaltan un poco más... Pero no, son todos, todos son absolutamente iguales e importantes. Y a todos creo que lo que pasó es que nos cambió la vida. Ninguno de nosotros es, después de Malvinas, lo que era antes de Malvinas. Eso es indiscutible. Y todos reconocemos eso, que nos cambió la vida. Somos otras personas, somos distintos. Yo, en particular, siempre hablé, siempre conté, y reconozco que le empecé a dar valores a las cosas intrascendentes, que a veces por ahí... ¿Por ejemplo? Sentarme a tomar un café con un amigo, disfrutar de una comida, cosas tontas a lo mejor, que yo hoy las valoro enormemente, porque son importantes. Le consultamos cuál fue el momento más importante para él en Malvinas. Y la respuesta realmente es muy interesante. Por supuesto, el 3 de abril, el día del combate, tuve 13 horas sentado arriba en un helicóptero sin bajarme. Fui 37, 38 veces atrás de dos ingleses. Cada vez que iba, los ingleses nos tiraban. El helicóptero siguió volando. El otro helicóptero, éramos dos helicópteros. Mi helicóptero era un helicóptero Puma de ejército, que llevaba a 20 personas, que es el que llevaba a los infantes nuestros. Y el helicóptero es chiquito, tenía siete plazas. Y en la primera aproximación, el Puma recibió impactos, que provocaba un incendio en las turbinas. Cayó en la costa de enfrente, ahí fallecieron algunos, hubo muchos heridos. Y yo con mi helicóptero chiquito empecé a llevarle a dos atrás de los ingleses, hasta que se sintieron rodeados y se rindieron. Pero fueron 37, 38 vuelos, que demoraron como 4 o 5 horas de combate. Ese helicóptero, al final del día, encontramos que tenía 202, no impactos, pero agujeros. Había impactos que habían atravesado de entrada y salida. Entonces, no podíamos distinguir los impactos, digamos. Pero bueno, alrededor, 101 impactos por lo menos tuvo. Pero bueno, el helicóptero se ha ido volando, se comportó muy bien. Hicimos algunas locuras, que eso. Bueno, pero se recuperaron las llorias, que era el tema importante. Ese, por supuesto, que fue un día importante. Eso significó un montón para mí. Y después de la guerra, que se también hizo otras cosas, tuvimos... Hasta el final de la guerra estuve haciendo eso. Pasaron muchas cosas. Pero hay un tema que realmente a mí me mueve o me desestabiliza un poco, que fue el rescate de los náufragos del Belgrano. O sea, llegar ahí, encontrar, vamos, decenas de balsas. Decidir uno a qué balsa voy, que el mecánico me diga... Hay alguien que saludó, alguien que se movió. Y uno tomar la decisión de enganchar esa balsa y llevarla hasta el buque. El buque no puede quedarse parado en el medio del mar. Tiene que tener una mínima velocidad de gobierno, se llama. Una velocidad mínima que el buque pueda controlar su timón. Entonces el buque no puede estar parado, el buque va avanzando. Y entonces yo iba y traía las bolsas... Las balsas, perdón, con los náufragos, los enganchaba alrededor del costado del buque, ahí los rescataban, ahí los atendían. ¿Cuántos viajes hizo así? No, días estuvimos buscando. La última balsa la encontramos a los 15 días a 150 millas del lugar del hundimiento. Es una locura. Por supuesto, con gente viva la segunda noche, nada más. Después no había los sobrevivientes. Pero, por ejemplo, pasaron cosas que... Me dicen que alguien se movió, así yo voy para el buque y había una persona sin ropa, totalmente desnudo, un chico joven, que después resultó ser un guardia marina, hijo de un almirante que había sido jefe mío. Y el mecánico me dijo, yo lo vi que levantó la mano. Agarramos la balsa, llevamos el buque. Yo seguí trabajando, seguí haciendo, y a la noche me encuentro con los médicos y me dicen, ¿sabés qué? Ese chico que trajiste acá, que estaba desnudo, se nos murió en la cubierta. Pará. Entonces, uno se echa culpas porque... Si lo cual hubiera ido allá, hubiera ido. Pero, bueno, no se puede. Seguimos con la información y vamos a compartir el tramo final de la entrevista que manteníamos con Omar Remo Buzón, que habla en este caso puntualmente sobre lo que tuvieron que luchar luego de volver de guerra de Malvinas, y también sobre los dos libros que hacen mención sobre su trabajo en Islas Georgias. Esto nos contaba y nos decía. No se olviden que estuvimos 25 años en el ostracismo total, 25 años, donde iban a buscar trabajo y... No, los quito de Malvinas, los quito de la guerra. Tengan en cuenta que en Malvinas murieron 643 argentinos, ¿no? Perdón, 649 argentinos. Y después de Malvinas, hasta el mes pasado, creo que fue el último, no sé si todos y por qué causas, pero es una cuenta media muy irregular que hay por ahí, hay 582 veteranos que se han suicidado. Entonces eso es algo que a todos los argentinos nos tiene que hacer pensar qué pasó y que responsables somos todos. Que un tipo se haya suicidado por una causa tan importante es porque la sociedad, no sé, alguien no hizo todo lo necesario, todo lo que se podía haber hecho para contener a esa gente. Por ejemplo, los 25 años sin hablar del tema. Yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿qué saben de Georgias, de las Islas Georgias? Las Islas Georgias, como las Sandwich, son parte de Malvinas, de la causa Malvinas, son tres archipiélagos, la Malvinas, la Georgia, la Sandwich. Y ahí hubo gente, lo que pasa es que a lo mejor el combate de la Georgia no cumplió con los requisitos diplomáticos que se tenían en cuenta. O sea, las Malvinas se recuperaron en dos horas, claro, cayeron 10.000 argentinos a tomar a 250 ingleses. Pero en eso ya murió mucha gente, muchos heridos, se perdió un delicto, pero de eso no hay que hablar porque hubo combate y había que recuperarla sin causar daño del enemigo y sin dañar las instalaciones, porque después diplomáticamente... Eso es lo que decía la orden de operación. Esto no es buscar cosas feas ni nada por el estilo, pero por lo menos que se sepa y que los tipos que estudian no tienen por qué estar abandonados y olvidados de... Por cierto, ahora se está empezando. Se escribió un libro, como ustedes bien dijeron, a un historiador, Juan Terranó, un muchacho joven, tiene 40 y pocos años. Se interesó por el tema, escribió un libro que se llama Bahía Paraíso, con toda la vida de este buque. Y él decidió, él iba a escribir un libro, él lo iba a escribir. Tuvo contacto con todos nosotros, se reunió con casi todos, con el 90% de los tripulantes del buque, los grabó y... Y después él decidió que los... Eran tan importantes los comentarios, los anectos de cada uno que agarró y él decidió, escribió el prólogo del libro, o sea, la introducción del libro, y el epílogo, o sea, su conclusión final. Y decidió los nombres de 30 y pico de capítulos del libro. Unos 8 o 9 capítulos sobre la construcción del buque en la Argentina, hasta que se iba a navegar por primera vez. 20 y pico de capítulos que hablan de la guerra de Malvinas. Y los últimos 6 capítulos, que es en la etapa final del buque, con su hundimiento en el año 89. Y en cada capítulo transcribió textualmente lo que cada uno de nosotros dijo sobre alguno de esos temas. De ahí surgió que el tipo a los... Cuando terminó el libro, me llamó por teléfono y me dice, te mando algo para que leas y después te cuento. Y me mandó la fotocopia de la página 217 del libro Bahía Paraíso. Los 5 o 6 tripulantes que hablaban, hablaban de mí. Entonces dice, y todo esto pasa a lo largo de todo el libro. Entonces dice, yo tengo que escribir un libro sobre tu vida. Y ahí salió el libro este que ustedes hacían referencia. Que cuenta todo desde que nací hasta ahora, hasta hace poco. Un mensaje final, justo en esta época de elecciones. ¿Sabes qué? Yo creo que ningún político lo supo aprovechar. Me parece que este país tiene dos causas en las cuales no admite ningún tipo de grieta. Una me parece que es el equipo de fútbol de Argentina y la otra es la causa Malvinas. Y que no lo sabemos aprovechar. Gracias.